La parte superior de una célula es el polo negativo y la parte inferior el positivo. El voltaje de un módulo siempre es la suma del número de células por 0,5, más o menos. El contacto metálico este de aquí, que es el negativo, entra debajo en el positivo. El fotón, la partícula de luz, llega aquí y cuando impacta contra el electrón del silicio, lo hace saltar de su órbita, como de su sitio. Y es un fotón de luz, de los buenos, que tiene ahí fuerza. Entonces me saca de ahí. ¿Y qué pasa? En el momento que me saca, el voltaje, esa fuerza que hay por ahí, dice, ¡tú, para afuera! Entonces, ¡buah! Me impulsa. ¿Y me impulsa hacia dónde? Hacia un hueco que ha dejado otro que se ha ido. ¿Vale? Y así huecos, huecos y electrones. Y al final, ¿qué pasa? Que el silicio es un material semiconductor, ¿no? Pero hay materiales más conductores que el silicio. Entonces, tú pones aquí un trocito de material más conductor que el silicio, y entonces el electrón que dice, oye, ese camino es más fácil, ¿no? Entonces, no, esto es la comarcal. Esta rayita de aquí es la comarcal. Me voy por aquí, y luego dices, oye, la nacional, entonces, ¿qué hago? Me voy por aquí, ¿vale? Y como estoy en serie, paso por la otra celulita. Pero entonces, me voy a algo que quito y descanso, ¿vale? Pero me viene otro fotón a 300.000 kilómetros por segundo, y me da otro cortazo. Y el voltaje me vuelve a impulsa. Pero yo no estoy cansado, hay que salvar el mundo, y sigo, y pim, 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 pim. Y al final te digo, salgo de aquí. ¿Y por dónde salgo? Por aquí detrás, ¿vale? Uno por el negativo y otro por el positivo. Salgo por un lado y vuelvo por el otro. Y por aquí ya no es la nacional, que es la autovía. Viene la placa con un positivo y un negativo y un contacto, y un inversor que tú lo que tienes que hacer es conectarlo y de ahí ya sacas el cable. Esto, claro, lo bueno que tienes es que no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Pero nada. Todas llevan inversor. No, 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 es el momento. No, 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 es tu modelo negativo.